Durante la tarde de este jueves día 21 de septiembre, se registró una balacera afuera del Panteón Municipal San Rafael, que dejó como saldo 5 personas fallecidas, sin que hasta el momento se reporten detenidos por estos hechos, confirmó la Fiscalía del Estado. La información preliminar indica que las víctimas iban saliendo del Panteón, donde celebraban una ceremonia, y abordaron un vehículo Chrysler 300 para iniciar su marcha. En ese momento, un vehículo Charger les cerró el paso, y sin mediar palabra abrieron fuego contra todos los pasajeros. Según informes policiales, los tripulantes tenían entre 20 y 30 años de edad. Dos de ellos fallecieron al interior del automóvil, mientras que otros tres fueron trasladados a distintos hospitales de la región. Sin embargo, fallecieron antes de recibir atención médica por los impactos de arma de fuego. Los agentes investigadores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte arribaron al sitio para iniciar un operativo que permita identificar y detener a los presuntos responsables. Aunque por el momento se desconoce su paradero, así como el móvil que siguieron los responsables de esta agresión. Por su parte, el personal médico forense de la Fiscalía de Chihuahua aseguró el área para recabar indicios que permitan esclarecer la agresión directa ocurrida en las inmediaciones del Panteón Municipal San Rafael, ubicado al sur de Ciudad Juárez, sobre la carretera Federal 45, conocida como Carretera Panamericana. Cabe destacar que Chihuahua se encuentra entre los estados con más homicidios. Entre enero y julio del presente año, acumula más de 1,225 homicidios, según un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta entidad, junto a Guanajuato, Baja California, Jalisco y Michoacán, concentran el 48% de los homicidios. En contraparte, los estados con menos homicidios dolosos durante los primeros seis meses del año son Yucatán, Aguascalientes, Turango, Baja California Sur y Campeche.